¿Qué onda a todos? En este video les voy a enseñar la tercera ubicación que conozco del importante Duco Deft Bueno, vamos a ir por el auto Y aquí se encontró el auto de Duco Deft, que es un Moskull Bueno, cuando nos subimos al auto no nos queda ningún tipo de misión Como una primera que nos empieza a seguir un tipo en una camioneta y nos empieza a disparar y sale de un trailer Bueno, así se ve por dentro Bueno, la ubicación es esta Se encuentra hasta el sur del mapa Debajo de un desguasadero de autos que puede comprar Franklin Bueno, acá está la escuela de vuelo Aquí está el campo de tiro Un auto lavado Unos tatuajes Pero bueno, acá se encuentra el centro de la ciudad Entonces tienen que ir hasta el sur Y buscar como... Bueno, en el mapa van a ver eso, si lo tienen descubierto Y bueno, eso sería la ubicación Y espero que se suscriban al canal Al final les dejo un video de un canal de un amigo que es la VAP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!